Música Controla la boca, no te hagas loca, eso no vean, eso no vean, eso no vean Vente, vente mami que yo quiero hablar contigo y deje que el gimolo se eslobe en los oídos No te preocupes de la cuca y yo tengo un par de kilos, si te gusta pues ajúntese conmigo Sobame, yo te sobaré, mojate, eso pa' ti Y la girl no se quiere ir, quiere dar pa' bajo y ni quiere compartir Mami mira que llame tu amiga, le gusta en el corillo, pues bríngala encima Vida loca, loca de la vida, la fiesta loco, vencete que llegue el squeeze-up, squeeze-up